Yo les he expuesto la importancia que para nosotros tiene el que este proyecto venga a Madrid. Modestamente les he señalado lo que creo que son, lo que hace de Madrid características muy importantes, como por ejemplo que tenemos el Producto Interior Bruto más grande de todas las regiones españolas, que nuestra renta per cápita, Producto Interior Bruto per cápita es superior al de varios países europeos, casi todos, desde luego Alemania, Inglaterra y Francia, que este gobierno es un gobierno amigo de las inversiones. El proyecto en España va a tener muchísimas ventajas para ellos. Yo soy la presidenta de la Comunidad de Madrid y por lo tanto pongo de relieve las ventajas de la Comunidad de Madrid. Les he dicho también que el personal que emplearían en sus hoteles, en sus teatros, en sus casinos, en sus centros deportivos, tendrían la ventaja, muchos de ellos, de haber estudiado en colegios bilingües, que la Comunidad de Madrid mantiene para todos los madrileños, cualquiera que sea su renta per cápita. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!